Bueno mis amigos, bienvenidos, me encuentro en la laguna de Humantay, una laguna que está a 4.500 metros a nivel del mar y no, una vista espectacular, la verdad que saludarlos y me encuentro en uno de los lugares más espectaculares que he visitado en mi vida tal vez podemos tener una temperatura de unos 0 grados, está haciendo mucho frío y bueno, una aventura espectacular voy a mostrarles el casquete de hielo que hay detrás mío y nada más miren como se ve esa zona ahí de como un hueco miren eso, nada más miren la caída que tiene y la laguna es una belleza, nada más miren la laguna ahorita la altura pues no me ha hecho daño, es la primera vez que estoy a 4.200, 4.300 metros de altura y no, no me ha hecho daño, la verdad que está haciendo un clima bonito, dicen que llueve mucho pero ha estado bueno nada más miren la laguna que hermoso, vean, hacia allá, es un espectáculo la verdad estar aquí miren la montaña esta atrás mío, hace un frío bastante fuerte y allá hay unas personas que venían ahí, nosotros veníamos de aquella zona, de allá, veníamos caminando de allá, de aquella zona yo me considero todo un experto en alta montaña, allá hay personas que tienen qué sé yo, animales, vicuñas, llamas y unos burros nada más miren ese valle detrás mío, vean ese valle, la verdad que es espectacular está haciendo un frío fuerte, un frío bastante fuerte, tal vez menos de 0 grados la temperatura del agua, dicen que puede estar unos, qué sé yo, menos 2 grados el agua de esa laguna y es de baja de aquella cascada que está allá, vamos a ver si se puede ver miren como está congelado allá atrás mío, ese casquete ahí hace poco iba subiendo yo y venía subiendo y aquel casquete que está allá que no se nota muy bien porque las nubes lo tapan se cayó, se escuchó un estuendo tremendo pero no lo pude grabar porque venía subiendo, la verdad que el oxígeno aquí es muy poco y cuesta, cuesta subir un poco la verdad que es la primera experiencia mía a esta altura y la verdad que me fue bien o me ha ido bien lo voy a dejar con este video porque para no hacerlo muy largo y los dejo con esa vista preciosa de la laguna de Humantay